Si no he oído mal, la pequeña le ha dicho que estaba en el bosque para ir a visitar a su abuelita enferma. Con un poco de suerte, podré comerme también a la vieja y habré tenido doble ración. Desde luego, sería un buen golpe, pero debo trazar un plan. Es más, creo tener una idea. Hoy habrá banquete. Me esperan dos bocaditos suculentos. Fue así como para preparar su pérfido plan, el lobo corrió para adelantarse a Caperucita Roja y tenderle una emboscada. Entretanto, la pequeña caminaba ignorante por el sendero. ¿Caperucita Roja? ¿Quién me llama? ¡Socorro, ese lobo, lobo feroz! Oh, no, quietas, pero un momento, creo que te has hecho una idea equivocada. Yo no soy un lobo feroz, al contrario, soy como un pedazo de pan y siempre amable con todos. Es cierto, tú eres un lobo bueno. Sí, pequeña. Me has contado una mentira, tú eres el lobo ambiente del que me ha hablado el cazador. Oh, mi estómago no ha hecho ese ruido, ha sido un pajarito de allí. Pero los pajaritos no hacen esos ruidos. Ahora ya ha volado, ¿por qué ha oído el sonido de tu voz y se ha asustado? No sé si creerte, todo esto es muy extraño. Piénsalo bien, si fuese un lobo hambriento, como dices, no me habría parado a hablar contigo. Te habría comido enseguida, ¿no crees? Ah, también es verdad, pero... Oh, tú no me crees, ¿qué debo hacer para convencerte? Que haya habido tantos lobos malos no significa que no puede existir un lobo bueno, soy un incomprendido. Está bien, te creo, me has convencido, tú eres un lobo bueno. Gracias, Caperucita Roja, eres una amiga. Y dime, querida, ¿por qué has venido al bosque? He venido a visitar a mi abuelita que vive cerca de aquí. Vaya, vaya, me dices dónde vive exactamente tu abuelita. Vive en el corazón del bosque, la casa de la abuela está junto a tres encinas enormes, es fácil. Oh, veo que también llevas una cestita, ¿qué le llevas? Un pastel de manzana y una botella de vino. Oh, ¿no llevas nada más? ¿Por qué lo preguntas? ¿No te parece bien lo que llevo? Sí, claro, pero deberías llevarle flores. Basta mirar alrededor, en esta estación el bosque está lleno de flores, solo debes elegirlas. Sí, tiene razón. Estoy seguro de que tu abuelita estará muy contenta de recibir unas flores tan lindas, ¡vamos! ¡Ah, sí! Llenarán toda la casa con su perfume y le ayudarán a curarse más deprisa. Tienes razón, lobo. Escúchame con atención, ve a su casa sin detenerte. Sí, pero si me paro a recoger unas flores, no será una pérdida de tiempo. ¡Ah, estoy segura de que la abuelita se sentirá muy feliz! ¡Gracias!